Donde la expresividad alcanza cotas difícilmente superables es en la piedad, escena principal del paso procesional de la cofradía de las angustias, realizado por Gregorio Fernández en 1616. La naturalidad en las actitudes y el tratamiento minuciosamente realista del desnudo son cualidades propias de la etapa de madurez del artista, a la que también corresponde el gusto por la amplitud de los ropajes, cuyos abundantes plegados propician unos contrastes luminosos muy acusados que confieren a la obra el carácter pictórico y mutable propio del arte barroco. En esta severa y monumental composición priman las líneas diagonales y la asimetría, rompiendo con el esquema piramidal tradicional definido por Miguel Ángel en la piedad del Vaticano. El conjunto se completa con las figuras de los dos ladrones crucificados.